La más exquisita ensalada mixta. ¡Te encantará! Para llevar a cabo esta preparación vamos a tomar una lechuga batavia. Esta la deshojamos y la ponemos en un recipiente. Añadiremos agua hasta cubrir y media taza de vinagre blanco. Dejamos en reposo por espacio de 10 minutos y de esta manera desinfectaremos. Continuaremos con una zanahoria la cual lavaremos muy bien y le retiramos su piel. Con ayuda de un rallador procedemos a rallarla y reservamos. También tomaremos una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la cortaremos muy finamente y al igual que la zanahoria también reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación tomaremos ahora dos manzanas rojas. A estas le vamos a retirar su piel. Luego procedemos a cortarla en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Seguido a ello pondremos en un recipiente y le añadimos el jugo de dos limones. De esta manera frenaremos su oxidación. Retomaremos las hojas de lechuga y las escurrimos. Con las manos bien limpias las trocearemos. Y la pondremos en una ensaladera. A la cual también le agregamos. La cebolla de huevo roja. La zanahoria. Y la manzana. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando. 200 gramos de yogur griego natural. 2 cucharadas de miel de abejas. El jugo de dos limones. Luego mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Es el momento de incorporar el aderezo a la ensalada. Mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos. Servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima receta.